Celebrar con mi familia en la casa. ¿Hacen algo en especial? Hacemos una cenita, sí, comemos, compartimos lo que estamos ahí, sea comida, con ser, damos chicharrones, y ahí la celebran a mis hijos con algo ahí de... No, no, era con familia, la familia de mis hijos, de la de los esposos, ¿verdad? Y la mía. Nos reunimos en familia en la casa de mi mamá, todos los hermanos y vecinos, y realizamos una cena más o menos como a las 10 de la noche, y ahí la pasamos, y a las 12 de la noche un cuñado tradicionalmente hace su juego de pólvora tradicional él, de cosas que ha comprado durante ese periodo. Bueno, los 31 de diciembre nos reunimos todos como familia, ¿verdad? Compartimos ahí una carnita asada, otros bocaditos, y ahí nos participamos hasta que pase el medianoche, y ahí todos en familia, compartiendo comiditas, y bailando un poquito, y oyendo música. Mayormente nos reunimos la mayoría de la familia, digamos, algunos vienen del extranjero este año, pero la mayoría nos reunimos ahí, hacemos una cena, algo sencillito, nada especial, un poquito de música ahí, entre todos, cargador, que no cantamos muy bonito, pero ahí hacemos algo. Compartimos juegos, oímos mucho música así, en el canal que entonces, pues de todo, dan muy buenos programas estos días de música, muy buenos, y todo, trabajo en madura, es decir, que en el canal que más escucho de música, me encanta mucho, digamos, tipo música, ponen música moderna y música antigua. Bueno, primero que nada, venir a la Casa de Dios a dar gracias, por un año vivido, y por el que vendrá, todas las experiencias que dejé, el aprendizaje, y pedirle a Diosito, que lo que venga, siempre Él sea al norte en mi vida, y en la de mi familia también, y luego la cenita, humildemente, pero en familia. ¡Gracias!